Y ojo a esta historia, Sandra Roa fue campeona mundial juvenil de lucha en 2006 en la categoría de 59 kilogramos. En diciembre pasado fue una de las cartas de Bogotá en los Juegos Nacionales y aunque no ganó, hoy, tiempo después, todo el mundo admira su destreza y valentía. ¿Por qué, Mauricio? Porque estaba embarazada, Yesid, pero como su esposo también el luchador decidieron participar y tomar en un riesgo que el niño, hoy que está en perfectas condiciones, asumió como un verdadero campeón. Estas imágenes corresponden a uno de los combates que hizo la luchadora bogotana Sandra Roa, quien participó en el mes de diciembre en los Juegos Deportivos Nacionales en Cali, estando embarazada. Nos enteramos más o menos dos semanas antes de los Juegos y decidimos que sí iba a participar. Junto a su esposo, el también luchador Freddy Serrano y confiados en su experiencia, tomaron la difícil decisión de competir. Tomar decisiones no fue fácil, creo que fue meritorio, pero no fue algo muy responsable. Sandra fue campeona del mundo en 2006, lleva 11 años en este deporte y lo hizo sabiendo del peligro que corría. Decimos como por un compromiso que teníamos con Bogotá y pues algo personal. Al final de su participación en los Juegos ganó la medalla de oro en la categoría de los 59 kilogramos y ahora espera muy ansiosa a su primer bebé. Contenta de saber que voy a poder tener un bebé, de que va a ser pues ya algo muy mío. No ha dejado de ir al gimnasio porque quiere que le vaya muy bien en el parto, para luego continuar con su vida de luchadora de alto rendimiento. Con miras a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.